Y ahora una pregunta para ustedes, ¿les gustaría dormir con su pareja en camas separadas en algún momento? No, a mí no. ¿Puedo confesar algo? A ver. Lo intenté una vez. ¿Y por qué? Porque mi esposo ronca como oso. Lo intenté una vez. Yo no puedo dormir con alguien que ronca. Pero yo aguanté meses. Ahí te va, yo aguanté meses hasta que un día agarré mi almohada porque él y yo madrugamos a las 3.45 de la mañana y él muy tranquilo durmiendo como rey y yo no. Me fui a la sala y él se enojó y fue por mí y me dijo, ¿usted se duerme en su cama porque es mujer casada? Y sí, yo quiero dormir con mi esposo, pero a partir de allí uso tapones para dormir. Llevo 10 años durmiendo con tapones. Bueno, yo no estoy casada ahora, pero bueno, te iba a decir una cosa, pero tal vez los hombres también se pueden hacer la operación en la nariz. Mirka, lo llevé con un especialista. Lo llevé con Dr. Snore, le pusieron una cosita aquí de robocó para que supuestamente duerme como bebé. Pues a ver, le dije al doctor, duerma usted con él. Bueno, no está fácil. Ok, mira, fíjense, un nuevo estudio reveló que cada día hay más parejas que prefieren no compartir la cama, aunque se ame muchísimo. Una encuesta reveló que uno de cada 10 adultos estadounidenses no duerme bien por la noche y dicen que los horarios y los ronquidos principalmente son la razón por la que duermen en camas o habitaciones separadas. También reveló que mientras dormir por separado mejoraba la calidad del sueño y reduce el estrés, pues dormir juntos ayuda a una vida sexual más saludable y relaciones más felices. Pero yo creo que si no duermes, nada más va a funcionar. Y además siempre decía que el que no duerme se vuelve loco. Yo, ¿se acuerdan que platicamos alguna vez de tener dos cuartos, no? Yo creo en esa idea de tener cada quien su espacio, pero siempre o tender a dormir juntos. Las únicas razones por las cuales digo no hay que dormir juntos es inflamación, diarrea y o COVID. ¿Qué es que no hay? Inflamación, diarrea y o COVID. Yo creo que lo demás uno tiene que aguantar, tiene que tener compromiso porque por algo escogiste la persona que escogiste. Y es rico también dormir juntos. Yo no soy de las que duermen agarrada, es como que cinco minutos y después como que, ok, buenas noches. Tú estás recién casada. ¿Qué tal las flatulencias? Digo, hay que hablar, ¿no? Hay que decirle a los puns. Yo no, yo soy una señorita y no conozco nada. ¿Qué es lo que ha pasado con tu esposa? A ver, me parece. Llevamos 15 años de casados y ni yo ni él nos hemos aventado un pun hacia lo descarado. Qué bueno, me gusta, me gusta eso. Pero si estamos dormidos y se sale, se sale. Como dice Omar, punta dormida, flatulencia pun, perdido. De eso pasa. Pero un día sí lo escuché y no me gustó. Y él no sabía que estaba en el baño. Y él, I'm sorry, Omar, lo voy a decir. Un día él pensando que estaba solo, pues naturaleza, ¿no? Se le salió algo yo del baño. Me le quedo viendo y él le dio un ataque de risa, pero de nervios. Pero me imagino. Después de más de diez años. Avergonzado a mi marido porque... Pobrecito. No estaba tan grave, ¿eh? Ni estaba tan grave, pero es humano y es normal. A ver, Gigi, ¿tú qué dices? De lo que ella acaba de decir. No, no, vamos a regresar al tema de los cuantos que es que lo lleve a cenar esta noche porque te tengo que decir que después de esa confesión, Omar... De las camas, de las camas íntimas. Exacto. No, mira, a mí sí me gusta la idea de dormir en la camita, abrazadito, holding hands. Ay, Dios. Así, sí, toda la noche, sí. Qué calor. En camas separadas, no, gracias, el aire bien frío. Ay, Valencia. Y uno bien arropadito. Yo creo en eso. Fíjate que mis abuelos dormían en camas separadas. Primero dormían en camas separadas en la misma habitación. Y después mi abuela dormía en otro cuarto. Eso es normal, ¿eh? Ya a cierta edad sí siento que es normal porque, no sé, no se aguantan. Lo he visto. Ahí sí no voy a decir nombres, pero lo he visto de donde sí es normal, donde ya él por quizás ser muy gruñón... Mira, ¿te acuerdas del show de I Love Lucy? ¡Yes! Ahí te lo digo que lo que te funcione está bien. Si te siguen amando y siguen teniendo esa pasión y ese tiempo para estar en pareja y duermen separados, está perfecto. Lo que te funcione está bien. Bueno, otra pregunta también. Por ejemplo, si rompes con tu novio o tu esposo, ¿se irían de vacaciones para decir hasta luego? ¡Ay, no! Depende. ¿Depende de qué? Pues yo creo que hay veces que las relaciones no terminan por falta de amor. Yo creo que hay veces las relaciones terminan porque hay veces situaciones en la vida que no tienen los mismos planes y el amor sigue y tenemos que dejar de hacer todos los break-ups súper dramáticos y horribles y entender que también uno puede seguir siendo amigos, pueden seguir tener una relación, se pueden ir de viaje, disfrutarse y despedirse. Tiene que haber un cierre en la relación. Pero no creo que irse de vacaciones con la persona que tal vez te cae mal, con la que ya no quieres vivir más. Oye, ¿y te irías de viaje con Luis Miguel? ¡Extra ya y ex! Nada más pregunto. ¿Le preguntaste a ella que si se iría con Luis Miguel? De viaje sueco. Ay, Virgen de la Alta Gracia, vámonos a una pausa inmediatamente, es lo que Mirka piensa. Gracias. 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 Gracias.